Cantemos bien Mira, ve que lo mejor va a suceder Cuando descubras que ser tú es genial Nuestros corazones hacen boom, muy fuerte el boom 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 Juntos somos dinamita, igual que un tambor Haciendo boom, latiendo boom 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 Juntos somos dinamita, hola que tal te va Nada importará un error, si te esfuerzas en ser tu mejor versión Y dices, sí, 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 diferente es cada uno Para conquistar el mundo, inténtalo y cree en ti Confía en que todo era bien, que lo mejor va a suceder Cuando descubras que ser tú es genial Nuestros corazones hacen boom, muy fuerte el boom 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 Juntos somos dinamita, igual que un tambor Haciendo boom, latiendo boom 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 Juntos somos dinamita Juntos somos dinamita Juntos somos dinamita Cantemos Ten, 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 ten Nuestros corazones hacen bon, muy fuerte, boom, boom, boom Juntos somos dinatinamita, igual que en tambor Haciendo bon, latiendo, boom, boom, boom Juntos somos dinatinamita Cantemos 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 Cantemos